El elenco de la obra teatral Pedro y el Capitán, escrita por Mario Benedetti y dirigida por Jimena del Sante. Esta obra tiene como tema central la tortura y se estrenará el sábado 3 de marzo. Lo que hace Benedetti es explorar la relación, la posible relación entre un torturado y su torturador, entre cómo una persona que trasciende los límites, los límites físicos de otra persona, lo usa para sacar el provecho y sacar información y cómo se va deshumanizando la relación, pero al mismo tiempo no se puede deshumanizar a una persona porque una persona nunca renuncia a su humanidad a pesar de la crueldad que va a la cuella. Son cuatro escenas de interrogatorio donde van los dos interactuando, van conociéndose, la relación va evolucionando, conociendo más sobre cada uno. Y nada, es una investigación sobre la psiquis del Capitán, que es el torturador. Tuvimos como tres meses de ensayos durante todos los días, de lunes a domingo, por tres horas a promedio diarios, donde estábamos encontrando un trasfondo interesante que decir. De hecho, Jimena ya tenía, que la directora Jimena, ya tenía como que la obra clara, ya sabía lo que querían los personajes, ya sabía cuál es el conflicto, pero era el trabajo de los actores, de José Miguel y yo, interiorizar eso y poder también transmitir el mensaje que ella quería. A mí me llama, todas mis obras son torturadas porque a mí me gusta eso, cosa que no es muy correcto socialmente. O sea, te llama la atención. Me llama la atención eso, o sea, me gusta. Y de eso, ¿qué es lo que te llama la atención? Todas las cosas que no, el sufrimiento, el quebrar a otra persona. El público ha salido bastante, ha tenido un gran choque la obra. En lo general, la experiencia de ver la obra es bastante intensa. O sea, depende de qué cosa ha vivido. De hecho, fue un amigo de mi papá, que es argentino, y de hecho, para él tenía totalmente otro significado. La obra se estará presentando del 3 de marzo al 1 de abril, los sábados y domingos, en el Centro Cultural Juan Parra del Riego, ex bar Mochileros, en la avenida Pedro de Osma, 135, en Barranco. A ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste que es toda la verdad. A ti, que te creíste el cuento, a ti, que te creíste que es toda la verdad. ¡Firlo en invasión! ¡Firlo en invasión! ¡Firlo en invasión! ¡Firlo en invasión! Buenas noches, amigos. Hoy día es 7 de marzo, mañana es el Día Internacional de la Mujer y este es lo justo, el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Mi nombre es Rocío Silva Santisteban. Bueno, precisamente porque mañana es el Día Internacional de la Mujer, le vamos a dedicar hoy día la parte más importante del programa al tema de los derechos de las mujeres y a las posibilidades también creativas de las mujeres. En primer lugar, como ustedes han visto, ha habido un reportaje sobre la obra de teatro Pedro y el Capitán de Mario Benedetti. Es una obra de teatro que se basa en un diálogo entre torturador y torturado y en ese sentido creo que es una obra que muestra estas relaciones perversas y terribles que se producen en esas situaciones y bueno, en ese sentido es un motivo también para la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos poder, digamos, apoyar la creatividad del teatro peruano y en ese sentido al productor Alejandro Larco. Y ahora, bueno, sí les voy a presentar lo que vamos a ver de ahora en adelante. En primer lugar, el programa está dedicado al tema de violación y violencia sexual durante el conflicto armado interno, vamos a ver cuál es la diferencia entre una violación sexual y violencia sexual y para conversar sobre este punto hemos invitado a Narda Enríquez y a Rosy Salazar. Narda es profesora de la maestría de género de la Universidad Católica y bueno, profesora también de Sociología de la Universidad Católica desde hace muchos años y mi profesora, de verdad. Y Rosy es abogada, trabaja en DEMUS desde hace bastante tiempo y ella es una de las personas encargadas de llevar algunos casos de violación sexual en el Poder Judicial peruano y también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un segundo momento vamos a tener la presencia de unas jóvenes grafiteras ecuatorianas, Maracuyá y Lisette Abark, junto con Mónica Mirós, quien está, digamos, encargada de un proyecto bastante interesante y lindo que es hacer un graffiti inmenso al costado del Parque de la Democracia y creo que esto se va a concretar mañana mismo, 8 de marzo, después de la marcha de las mujeres que va a comenzar a las 2 de la tarde en el Parque de la Muralla se, digamos, realizará la terminación de este graffiti, este mural gigante en homenaje a las mujeres. Entonces, bueno, ese es el menú para hoy día. Esperamos que sea un buen programa y definitivamente espero que sí con la compañía de Rosy de Narda. Y bueno, ahora sí quisiera mostrarles un reportaje que han hecho el equipo de Lo Justo sobre el tema de violencia sexual en conflicto armado a partir de un seminario que se realizó en noviembre del año pasado coordinado por el grupo de reparaciones de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y ONU Mujeres. Y bueno, este reportaje plantea algunos de los puntos, digamos, más difíciles de este tema. Con ustedes el reportaje. ¿Acaso los militares nos han abogado para ser violentes? ¿Nos han destruido peñadas? ¿Quiero que quiero estar con ustedes? ¿Nos han abogado demasiado? ¿Y ahora por qué no podemos conseguir la justicia? ¿Por qué? ¿Acaso nosotros hemos sido totalmente pobres y pobres? ¿Teníamos casas, chacras, animales, toda la vida de animales? ¿Y de eso nosotros hemos vivido? ¿Y por culpa de violencia política? ¿Y la provincia nosotros nos encontramos en pueblos ajenos? ¿Donde nosotros nos imaginan? ¿Donde nosotros venimos peor desastre? ¿A veces comemos? ¿A veces no comemos? Nosotras, como mujeres afectadas de 14 regiones, necesitamos justicia. Queremos justicia. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? No solamente hemos oído violencia, violación sexual, sino hemos sido también violentadas. Los militares, los autodefensas, los policías nacionales, los marines, y todos ellos engancharon a nuestro pueblo, a nuestras comunidades y nos han conjurado. ¡Gracias! En el Registro Único de Víctimas, al 12 de octubre, se han ya recogido y se han escrito 2.000 casos de personas que fueron víctimas de violación sexual y hay 624 casos de personas que fueron víctimas de alguna forma diferente de violencia sexual. Son números muy altos, van más allá de lo que fue registrado o de lo que fue recogido por la propia Comisión de la Verdad y que revelan que en realidad esa parte del conflicto que fue estudiada, analizada por la propia Comisión, la situación era mucho más grave de lo que inicialmente se pensaba. Creo que puede haber un subregistro por varias razones. Primero, porque es un tema que a las propias víctimas les resulta muy difícil hablar. Yo supongo que hay muchas que no han todavía contado lo que les pasó por pudor, por miedo, por resistencia a que otros entieren. Gracias por ver el video. Y es interesante ver cómo en Colombia, Perú, Guatemala, comparado con países del África, los mismos problemas se manifiestan. Por un lado, la falta de acceso, es decir, las mujeres que no conocen sus derechos, y por otro lado, lo que el informe llama el abandono de la cadena de justicia. ¿Qué significa? Que no solamente hay que incrementar las denuncias, sino ver que las denuncias lleguen a sentencias, y esas sentencias sean condenatorias. Por otro lado, una cosa importante que destaque ese informe es que en la gran mayoría de los poderes judiciales y las fiscalías no hay mujeres en puestos de poder. Y realmente la participación de las mujeres implica una sensibilización diferente. Otro aspecto también es importante, es el tema que se repite mucho, el tema de la sensibilización. Pero esta sensibilización tiene que entenderse como una capacitación, no solo de adquirir conocimiento, sino de desarrollar capacidades para reconocer situaciones discriminatorias. Hay otro elemento que es fundamental, que es el tema de la tolerancia cero a la violencia sexual, que implica que desde el Estado tiene que haber campañas y sanciones a funcionarios que no investiguen adecuadamente la violencia sexual. Si todo esto lo cruzas con situaciones de falta de protección, con situaciones de falta de prueba adecuada y de procesos judiciales, eso es lo que causa que las mujeres no accedan a la justicia. Y otra cosa que también no hay que olvidar, la justicia no solamente es judicial, es decir, no solamente el proceso judicial, sino toda una respuesta integral, que implica la asistencia jurídica, el acompañamiento psicosocial y el establecimiento de reparaciones. ¡Vamos a centrar el terror! ¡Viviendo a las mujeres! ¡Asesinando a nuestras familias! ¡Desacantiendo! Y yo quisiera su justicia, yo no quisiera que este quede en el público. Necesitamos justicia, queremos justicia, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Bueno, la verdad que este reportaje es bien fuerte y dramático, pero esa es la situación de todas estas mujeres que fueron tratadas de esa manera, con sus cuerpos como botín de guerra, y ese era el punto sobre el cual quería comenzar con Rosy Salazar de Demos y Narda Enríquez de la Universidad Católica, y bueno, buenas noches a ambas. Y quería preguntarte, Rosy, sobre este punto, sobre el tema del cuerpo de la mujer también como un instrumento de guerra. En el reportaje hemos visto, bueno, no hemos visto, hemos escuchado, porque obviamente por razones de reserva no podemos mostrar los rostros de estas personas que participaron de este seminario, pero hemos escuchado esta, bueno, primero exigencia de justicia, y en segundo lugar lo que dicen es, bueno, dicen algo terrible, ¿no? Hemos sido tratados como chanchos, ¿no? Como cerdos, incluso no podíamos comer, pero al mismo tiempo estas violaciones, ¿no? Y estas violaciones fueron como institucionalizadas, esa es mi primera pregunta, y antes solo el ejército y las rondas violaron Sendero y el MRTA, ¿no? Bueno, la CBR también da datos de que Sendero y el MRTA también cometieron ese tipo de violaciones, porque en un tema de guerra esto es como un método, es decir, es como una forma de atacar a tu oponente, porque bajas la moral, ¿no? De los hombres que están ahí, hay diversas formas, pero la violación sexual es considerada uno de los mecanismos más fuertes en la guerra para disminuir la moral de tu oponente, ¿no? Y es dirigido justo a las mujeres, ¿no? Es totalmente utilizado de esa forma en nuestro país. Y claro, las mujeres claman justicia porque hasta la fecha, tal como lo vemos en tu video, no hay ninguna sentencia, ¿no? Sobre este tipo de hechos. Y bueno, ¿y por qué no hay ninguna sentencia? O sea, digamos, ¿ha habido problemas para que las mujeres denuncien? ¿Ha habido problemas en los procesos? Hay diversos tipos de obstáculos. El primer obstáculo, y que es obvio, es que no es que cualquier mujer violada, sea en conflicto armado o no en conflicto armado, vaya directamente a denunciar. Es decir, porque tiene que vencer varias situaciones, ¿no? Desde el tema, decir, del trauma que viven por el tema de la violación, desde todo el tema de la estigmatización que hay frente a una persona violada, desde el maltrato que existe cuando llegan a la policía y tratan de contar los hechos, porque lo primero que sienten es que las culpan de dichos hechos, de por qué no hicieron o no hicieron algo. Y en el tema del conflicto armado en sí, es que no hay un entendimiento del contexto. Es decir, en un contexto de conflicto armado, no podemos decir que ha habido consentimiento, de nadie. Porque el conflicto armado de por sí crea un clima de miedo. No, porque claro, es decir, tienes al militar acá, tienes al sendero acá, donde están luchando y tú estás en medio, lo que cabe es la sobrevivencia. A tal punto que a veces en los juicios uno escucha de que sale a luz de que dicen, no, pero una chica de 13 años era la novia del militar. No era la novia, era la forma de sobrevivir, porque o te convertías en pareja de un militar o eras violada por varios. Entonces la forma de sobrevivencia, y a veces eso no se entiende, ¿no? Y Narda, sobre ese punto, ¿no? El tema de ser, por ejemplo, tratada de esa manera, ¿no? De convertirte en la novia del militar o la amante del militar para precisamente sobrevivir. Eso es considerado violencia sexual y no violación sexual, ¿no? O no sé, bueno, me lo explicarán ustedes. Pero te quería preguntar, ¿cuáles son los casos que tú has visto? Porque cuando has estado tú en la Comisión de la Verdad, ¿cuáles han sido los casos, digamos, más impactantes que has visto de violencia sexual y de violación sexual durante ese periodo? Mira, en realidad es una situación tan dramática y dolorosa que uno tiene que también reconocer la palabra de las mujeres que se atreven a hablar del asunto. Y nosotras, cuando conocemos esta situación, nos impacta, por ejemplo, una de las cosas más tremendas es que no solamente sufrieron violación, sino que la violación fue acompañada a veces de matanzas. Algunas veces fueron separadas. Hay un caso muy específico donde fueron separadas y quemadas como para que a las mujeres no pudiéramos encontrar ninguna huella de lo que había ocurrido con esas mujeres. Entonces, creo que hay como este lado terrible de la guerra donde todos los actores cometen violación sexual y violencia sexual, pero también creo que es bueno darse cuenta cómo en algunos casos, como en el caso de Sendero, hubo mutilación y en el caso de las Fuerzas Armadas es principalmente violación. O sea que las maneras terribles en que los cuerpos son tratados, destrozados y particularmente el cuerpo de la mujer se toma posesión del cuerpo como se toma posesión de los pueblos, como se toma posesión de las casas. Esta invasión y esta apropiación de los terrenos de batalla y del cuerpo de batalla como también tú lo has señalado. Y otro caso que me parece que lo has trabajado tú, lo ha trabajado también Demus, es esta relación entre la violación y el embarazo. La maternidad sobre la cual tú has reflexionado bastante, la maternidad en esos casos, cómo es vivida, cómo es experimentada, acompañada del dolor de lo que pasa en la comunidad, la estigmatización a la cual hacía referencia Rocío, pero también yo creo que hay un lado que no hemos, tal vez el proceso judicialización, como tiene una gama muy amplia de reflexión internacional, tiene mucho de avance jurídico, poca efectividad, todavía lamentablemente no hay nada de efectividad ahí, pero por otro lado hemos abandonado un campo que es el campo de las responsabilidades institucionales. Una violación, una violencia sexual no es solo un acto, pone en interacción a las personas, hay una persona que sufre esa violación, y una persona que es el perpetrador, y hay responsables institucionales, porque los que callan y silencian información son corresponsables de lo que ocurre, y además permisivamente han tolerado que siga ocurriendo. Ahí está, sobre eso quería preguntar, o sea, sobre el tema de la permisividad, precisamente, ahora ya no tanto, pero hace un tiempo se podía escuchar incluso a algunos militares de alto rango en televisión que aducían, por ejemplo, la necesidad sexual, física, de desfogue de los soldados en situaciones así, y por eso había una especie de tolerancia en relación con el tema de las violaciones. Eso, por ejemplo, se ve de una manera bastante interesante en la boca del lobo, o sea, ya desde ese año, digamos, había una denuncia en esa perspectiva, y bueno, lo hemos visto después con la teta asustada, en fin, digamos, la ficción ha ayudado, las películas de ficción han ayudado para también comprender más el punto, pero, ¿en qué medida también este machismo, este, digamos, espíritu de cuerpo, de espacios militares, permite que se silencien estos casos que no hayan sentencia porque no hay información? Claro, mira, yo creo que el tema en general de la violación sexual, de la violencia sexual contra las mujeres, y ahorita te digo cuál es la diferencia o no, tiene que ver que hay un machismo y una aceptación de ello, y la aceptación que da a nivel general de la sociedad es que como es como una necesidad, y por eso es que es permitible, digamos, a mí me sorprende que hasta la fecha en conflicto armado, que fue institucionalizado, porque supieron y no hicieron nada y permitieron por esta idea, por muchos factores, porque en algunos casos, si fue como planificado y como un mecanismo de guerra para torturar, en otros casos no, era simplemente porque los hombres se tenían que satisfacer y el Estado permitió ello, a pesar que se enteraron, pero como hasta la actualidad, eso se permite o es, o no es sancionado y no es repudiado, y ese tipo de machismo se puede trasladar, por ejemplo, a los operadores de justicia, que siempre, en vez de investigar a aquel que ha violado, lo que hacen es investigar a la víctima, de si ella permitió o no permitió, o hasta su pasado sexual, si permitía eso, y en los casos en general de violencia sexual en conflicto armado, de verdad, el Ministerio de Defensa no da dato, es decir, no da dato exacto, si tal persona, porque obviamente las mujeres no sabían los nombres reales de los militares, todos sabían por pseudónimos, hay algunas excepciones, que sí han sabido cómo se han llamado los militares, pero son las excepciones, y la mayoría de casos, especialmente en los casos de Ayacucho, Cusco y muchos en Huancabelica, obviamente las mujeres no saben el nombre de quien las violó, o porque también las encapucharon, o estaban encapuchados ellos, y lo que pasa acá, es que el Estado hasta ahorita no se hace responsable de aquellos funcionarios que cometieron este tipo de delitos, simple y llanamente, no se han hecho responsables hasta la fecha. Pero digamos, pero en los procesos que ustedes tienen, ¿tienen nombres? Por lo menos en el proceso de Manti y Vilca, sí existen nombres, porque las víctimas sí llegaron a identificarlos, ¿no? En ese caso, claro, lo que están haciendo es perseguir al ejecutor directo, que es aquel que violó, pero hasta ahorita el tema de la cadena de mando, de que fue el jefe de la base, el que era el comando político militar, y todos ellos, no necesariamente están entrando a tallar dentro de la investigación, porque tienen esta idea de que, bueno, la violación sexual es directa, es un hombre contra una mujer. No, pero a ver, una preguntita también sobre eso. Las violaciones, que yo sepa, nunca, o era muy infrecuente que un hombre violara a una mujer. Eran varios. Sí, eran varios. Claro, y varias veces. Eran varias veces el comando, y eso es lo que pasó en varias zonas de Huancabelica y en Ayacucho. ¿Se podría decir que la violación sexual fue un uso sistemático para amedrentar a las mujeres y a los varones también? Sí, sí. Es decir, por ejemplo, DEMUS, siempre decimos que la violación sexual y la violencia sexual fue un delito de lesa humanidad, porque era una política del Estado establecida, sistemática y generalizada. Ah, ya, ok. ¿No? ¿Eso lo ha aceptado el Estado peruano o no? Sí, lo bueno es que los juzgados, por ejemplo, han aperturado, por lo menos en los casos que llevamos nosotras, han aperturado como delito de lesa humanidad. Ah, ya. ¿No? ¿No? Estar conocidos. Entonces, ellos sí tienen en claro que el Estado estuvo involucrado, ¿no? Solamente que las trabas, porque antes me preguntaban los obstáculos, es que cuando viene el tema más probable, observatorio ya del delito en sí, es donde están viendo obstáculos. Porque no se llega a analizar bien el contexto, a veces piden prueba directa de los hechos y eso es imposible, piden testigos y, claro, mayormente los testigos son las propias víctimas y eso a veces el propio juzgador desvirtúa la declaración de una frente a otra porque obviamente estuvieron involucradas en los mismos hechos. Una cosa que quería preguntarte, Narda, y ya vamos a tener que ir más o menos terminando, es lo siguiente, ¿no? El estigma de estas mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, en este seminario que se hizo, este video, una de ellas me comentaba, bueno, personalmente, que, por ejemplo, ella tenía los militares, los militares habían matado a su esposo, ¿no? En una incursión, bueno, en fin, y después la habían violado, ¿no? Y ella ya tenía hijos, pero salió embarazada de esa violación, entonces, los hijos del esposo, que ahora ya son grandes, ¿no? Que tienen veintitantos años o, claro, que tienen entre treinta y veintitreinta años, estigmatizan al hijo de la violación, que es hermano, digamos, ¿no? Y esa situación es una situación terrible, es una situación que crea unos lazos de resentimiento dentro de estas familias en los Andes, pero también en la costa y en la selva, ¿no? Entonces, digamos, esa situación el Estado peruano ha visto la necesidad, por ejemplo, de dar un soporte psicológico, no sé, yo creo que hay varios niveles allí, Rocío, porque también, por ejemplo, hay varios testimonios de que se llevaba a la comunidad y las autoridades de la comunidad decían a ver, párense los violados o las violadas, ¿no? hay desde nivel local, ¿qué hacemos con las autoridades a nivel local hasta qué hacemos nosotros que somos, digamos, podemos acompañar a estos procesos o solidariamente o políticamente, pero en términos de opinión pública estos temas absolutamente son ajenos, entonces, ¿cómo estamos acostumbrados a esta compartamentalización de nuestras experiencias donde no logramos hacer una causa de justicia general? Por ejemplo, en el caso del Ministerio de Defensa, yo hace bastante tiempo que vengo pensando que deberíamos hacer una campaña porque toda la documentación sea declarada Patrimonio de la Humanidad, o sea, tú no puedes tener una documentación que tiene que ver con delitos de lesa humanidad que siga siendo cada ministerio el que dice que no puede darlo o que no puede darlo. Bueno, pero eso tiene que ser algo del cáncer general. Pero hay problemas sobre acceso a la información, o sea, ese es uno de los temas que incluso se va a discutir ahora, ahora, ahorita, en la Comisión Interamericana, en las audiencias que comienzan en marzo, uno de los puntos es acceso a la información en el caso peruano. Claro, pero yo creo que allí el problema no puede contraponerse con que son las Fuerzas Armadas las que están siendo amenazadas. Creo que tenemos que dar cuenta de que todos nosotros tenemos el derecho a cierta información y nos compete a todos y no es las Fuerzas Armadas la que están siendo amenazadas porque se conozca información. Yo creo que tiene que haber un cambio en la manera en que las Fuerzas Armadas enfrentan estos problemas de derechos humanos y violencia sexual y como hace un momento se dijo la violencia sexual es la exacerbación de la agresión. Entonces, una sociedad que vive en violencia que exacerba violencia eso es lo que tiene que cambiar. Vamos a regresar con esto pero quería pasarles ahorita un spot sobre el tema que en verdad es también bien fuerte y que tiene bastantes datos y bueno, comentar sobre esos datos. Por favor. ¿Acaso los militares no se han robado para ser privados? No se han destruido españolas que los que están como ustedes no se han maltratado se vaquilladamente. Yo quisiera justicia yo quisiera que este quede impúdico. nos sentimos impotentes no podemos hacer nada. Necesitamos justicia queremos justicia hasta cuando vamos a esperar. nunca nos vamos a olvidar lo que nos ha pasado de nosotros lo que hemos vivido en nuestra casa propia. Pero vamos a la cara hasta la final esta vez nuestra cara es una viejita pero nuestra fuerza todavía tenemos nuestra fuerza nuestro valor nos va a dar fuerza para poder luchar. Digamos la esperanza la fe en la justicia a pesar de todo de estas mujeres es algo que realmente debería incentivarnos a nosotros también a continuar también en este reclamo justo quería mencionar un caso que es un caso simbólico que me parece bien importante que es el de Georgina Gamboa que ustedes conocen bien y bueno ella fue violada por siete cinchis en el año 1981 en Parco en Ayacucho salió embarazada y al mismo tiempo en el momento en que después de la violación la capturan como terrorista la llevan la llevan a la cárcel de Huamanda y después la traen a Lima y bueno sufre incluso de un problema de una infección vaginal muy fuerte y después se dan cuenta de que está embarazada ella tiene miedo tiene 16 años campesina casi casi monolingüe de habla quechua y entonces ella no sabía qué hacer se desespera y después bueno decide seguir con el embarazo después decide dar en adopción a la niña después se arrepiente la da en adopción pero después la pide de nuevo y bueno y finalmente cría a su hija quien en estos momentos tiene 30 años y dos hijos y Georgina Gamboa que es una mujer increíble realmente ha podido recuperarse de este proceso y ahora reclama justicia por ella pero también como dice ese testimonio de la comisión de la verdad por las señoritas que son las hijas de estas situaciones a mí me parece increíble que haya esa esperanza de estas mujeres que han sido víctimas de este delito porque han pasado 30 años entonces la pregunta es ¿por qué no es un tema que está en la opinión pública? o sea ¿tenemos vergüenza de esto o no sé nada? bueno yo creo que la gente piensa que eso es cotidiano que siempre va a ocurrir y que siempre ha ocurrido y que va a seguir ocurriendo entonces esto es un cambio que espero que las últimas dos o tres generaciones yo diría desde mi generación hasta la de ustedes haya cambios en el sentido de algo que ha sido totalmente descuidado en nuestra manera de pensar que es qué valor tiene un cuerpo humano qué valor tiene la sexualidad en términos de una vida sana que tenga un proyecto como autónomamente lo puedan decidir las mujeres creo que eso es un cambio radical todavía sigue poco comprendido todavía hay mucha gente que se pregunta por qué las mujeres están reclamando por esta autonomía por este derecho de sus cuerpos por este respeto a las personas que continuamente son discriminadas creo que en el caso del conflicto armado hay otro agravante que es la discriminación y el racismo profundo hay un descuido total y un desconocimiento de estas historias que son historias que han vivido muchas mujeres en la sierra y que por ser tan lejanas se siente todavía que no tiene nada que ver con nuestra vida próxima y entonces no hay una adecuada no hay un adecuado tratamiento ahora ellas a lo largo de los años se han empoderado así es digamos la defensa de sus derechos las ha sin duda las mujeres que no están llorando y diciendo ay pobrecita de mí y diciendo justicia de todas maneras esto es un reclamo que llega tanto en la comisión de la verdad como en el consejo de reparaciones tardío porque tú te das cuenta que primero reclamaron por sus familiares por los otros y después de reclamar por los otros recién han comenzado a decir bueno si nosotros hizo un trabajo que Julissa Mantía y el equipo hicieron con todos los colaboradores que tuvieron en la comisión de la verdad para poder coger algunos testimonios en la comisión de la verdad y la reconciliación fueron pocos y todos decían pero bueno si son pocos no son tan importantes pero esos pocos mostraron una realidad que ahora sabemos que son más de 2.000 los que tiene el consejo de reparaciones ahora quisiera hacer una última pregunta políticamente incorrecta ¿qué sucede con las mujeres que participaron en movimientos subversivos o sea de Sendero Luminoso y el MRTA que fueron violadas sexualmente durante la tortura? bueno yo creo que todos tenemos derechos y también ellas ¿no? y el Estado y los ciudadanos moralmente superiores tenemos que reconocer que presos tienen derechos y no son hay que reconocer que también ellas fueron violadas y también tienen derechos ahora el problema de la reparación es un debate claro si tiene reparación o no tiene reparación pero que es un derecho y que no deben ser violadas las presas sean de Sendero o de cualquier grupo político yo creo que esto o terroristas declaradas porque en el caso de ellas fueron declaradas que habían sido combatientes algunas no quieren reconocer que han sido combatientes aquí hay un problema de es digamos un problema político en el sentido de que estamos tratando con una situación de conflicto armado pero que sigue siendo muy delicado si nosotros decimos hay ideologías de por medio y hay derechos humanos de los terroristas sí hay derechos humanos de los terroristas o sea que en ese sentido yo creo que no inclusive en el informe del conflicto armado se señala eso que algunas presas de Sendero declararon que habían sido también violentadas sexualmente pero fueron muy pocas las que quisieron señalar eso más bien recién lo están comenzando a declarar o sea que en el momento no lo quisieron declarar entonces yo creo que uno tiene que reconocer que a ningún preso se le puede violar sus derechos claro yo creo que lo principal acá es que hay que enmarcarnos ahorita el Perú estamos en un estado de derecho por tal motivo cualquier ciudadano tiene los derechos establecidos en la constitución y los derechos establecidos en todos los convenios internacionales y si estas mujeres fueron víctimas de violencia sexual tienen el derecho de denunciar y también de obtener justicia porque el estado no puede a ningún ciudadano sea el ciudadano que el estado desea que es el que cumple las normas como aquellos que no puede transgredirlos porque si no estaríamos distorsionando lo que estamos hablando de estado de derecho totalmente es decir no puede haber tortura no puede haber tortura no puede haber violencia sexual no puede haber ninguna clase pero que eso no exonera de sus responsabilidades respecto de actos que hayan cometido no los exonera de que también hayan cometido actos de violación sexual o de otras violaciones yo creo que las han cometido y eso no exonera y serán sancionadas por lo que cometieron pero el estado a eso no le da cabida de transgredir derechos de ellas bueno entonces les agradezco mucho de verdad por este debate es que bueno el tema es que en el artículo 4 de la ley PIR lo que dice es sobre que no es víctima digamos las personas que han participado de movimientos en enfrentamientos claro pero el asunto es que no es víctima para recibir reparaciones que no es lo mismo que el tema de justicia que se debe ver entonces no de reparación es otro problema yo creo que aquí estamos hablando como y otra cosa también es lo que tú has mencionado o sea lo que sucede es que claro recién ahora se está digamos algunas mujeres están diciendo que sí que en efecto fueron violadas porque incluso yo conozco algunas de ellas que están en la cárcel que han tenido hijos producto de esa violación durante la tortura yo creo que también hay algo muy de fondo creo que todavía los operadores en general no entienden lo que implica una violencia sexual que ataca la identidad de la persona entonces eso hace de que obviamente ninguna persona pueda denunciar de inmediato esos hechos y que tienen que tener un proceso interno para poder superar eso y denunciar creo que hasta ahorita eso no se entiende eso es muy difícil y además otro asunto también de todas esas personas que han denunciado es que son muy valientes de denunciar porque realmente van a ser incomprendidas por el esposo avergonzadas en su comunidad incomprendidas a veces por los hijos socialmente señaladas hay que reconocer además Rocío que las propias organizaciones de derechos humanos no tenían información registrada durante todo el periodo de la guerra sobre estos temas es la comisión de la verdad la que ha registrado y algunas organizaciones feministas apoyaron las denuncias de Georgina pero después no se siguieron denunciando estos casos o sea que en realidad durante muchos años hemos tenido silencio sobre esto el caso de Georgina no se resuelve así es y yo creo que eso como decía a mí sí me parece muy importante estando a puertas del día internacional de la mujer no reconocer a otras mujeres que también han sido digamos víctimas de violación de derechos humanos en el conflicto armado que no es solamente la violencia sexual como es el caso de Marielina Moyano que fue asesinada por Sendero Luminoso o las señoras de Anfacep y darles como hay esa salud en este momento que estamos del día internacional de la mujer ah bueno el caso de la señora Anfacep es terrible porque son octogenarias la mayoría y bueno están muriendo y todavía recién han comenzado algunas de ellas a tener reparaciones desde el año pasado o como aquellas mujeres que también en esta etapa de dictadura no necesariamente en el conflicto sí pero en la etapa de dictadura fueron esterilizadas y están denunciadas ah claro ese es otro tema colateral importante claro que sí en el informe eso sí no está no es cierto hay muchos casos que no se han considerado bueno pero pero digamos en términos generales creo que ha habido en esos temas un avance o sea a pesar de que hay cero sentencias de todas maneras por lo menos hay ya procesos y bueno nos cabe a nosotras también seguir sistemáticamente digamos denunciando esto y publicitándolo colocándolo en la opinión pública el informe de la comisión de la verdad del Perú es el primero que trabaja estas cosas es el tema de género así que eso también hay que reconocer que los comisionados tuvieron un compromiso con esto a pesar de que abrieron nada más la ventanita y ahí recién está apareciendo hay que entrar por la ventana por la grieta bueno les agradezco mucho de verdad y también las saludo a ustedes y espero que mañana tengan un día bueno feliz y combativo gracias entonces ahora les vamos a pasar que las mujeres que han sido el regalo más preciado no sean nunca más cuerpo de batalla si nunca nunca más que nuestros cuerpos no son campo de batalla bueno ahora venimos con una pausa y después les vamos a pasar el reportaje de las jóvenes grafiteras ecuatorianas el gobierno responde ante críticas de los mineros en paralización por decretos que buscarían erradicarlos el gobierno señaló en un comunicado que se busca erradicar la actividad minera ilegal y a los que la promueven un periodista cajamarquino denunció a la empresa llanacocha por utilizar a menores de edad para distribuir propaganda a favor del proyecto minero conga según el denunciante los niños recibían 10 céntimos por cada folleto que repartían segunda opinión el hidrólogo y geoquímico norteamericano robert moran presentará mañana su informe sobre el estudio de impacto ambiental del proyecto minero conga conocido también como el peritaje paralelo según informe preparado por infos.pe varios funcionarios del estado están contratados bajo el régimen laboral privado y ganan más del doble que el presidente Ollanta Humala entre los funcionarios están el contralor de la república Huat Khuri y el presidente del banco central de reserva Julio Velarde Antauro Humala salió del penal de piedras gordas en 13 oportunidades durante el año 2011 dos veces sin custodia policial por otro lado se informó que el hermano del presidente pidió por la vía judicial ser reincorporado al ejército la revista Newsweek publicó la lista de las 150 mujeres más valientes del mundo Hillary Clinton encabeza la relación que incluye a las presidentas de Argentina Cristina Fernández y de Brasil Dilma Rousseff así como a la expresidenta chilena Michelle Bachelet la bloguera cubana Joanny Sánchez y la representante estudiantil Camila Vallejo el colectivo Anonymous bloqueó el sitio de internet del Vaticano en respuesta a los escándalos y a la doctrina conservadora de la iglesia católica el colectivo reivindicó el asedio y señaló que la Santa Sede es responsable de la esclavitud de pueblos enteros usando como pretexto el evangelio y la difusión del cristianismo en el mundo Apple lanzó la tercera generación de su tableta iPad las principales innovaciones son una pantalla con una resolución superior al estándar de televisión HD una cámara de 5 megapíxeles y el programa de dictado y asistente personal City Dame esos 5 Lionel Messi marcó 5 goles en la victoria del Barcelona ante el Bayern Leverkusen por 7 a 1 en el partido de vuelta de los octavos de final de la Champions League el argentino es el primer jugador en marcar 5 goles en el torneo europeo de clubes de la Champions League de la Champions League de la Champions League Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. Esta fecha es reconocida por la Organización de Naciones Unidas como un homenaje a toda una serie de luchas y demandas de las mujeres a nivel mundial por ser reconocidas y tratadas como ciudadanas. Este año en el Perú lo celebramos de diversas formas. Lo justo salió a conocer una de las propuestas que a través del arte urbano, el graffiti y la intervención en el espacio público, nos recuerda la importancia y la necesidad de la participación de las mujeres en la sociedad. El festival ya tiene cuatro años y surgió por iniciativa de unas amigas, compañeras de Graf, que era incentivar el Graf femenino, ¿no? Tener espacio y aprovechar la fecha del Día de la Mujer para lograr también temas relacionados a la problemática femenina en el país. Tenemos amigas que van a participar en lo que es música, en lo que es hip hop, reggae, fan, hardcore, diferentes músicos musicales en el concierto. Ya están realizando la Municipalidad de Lima porque nosotros este festival lo estamos organizando con la Municipalidad de Lima. Tenemos el apoyo del Centro Cultural de España, Flora Tostán, Mujer y Sociedad, PRODE, Coordinador de Derechos Humanos, porque también dentro de la temática que nosotros tocamos es el tema femenino, ¿no? De la inclusión de las mujeres en muchas prácticas que aún no son visibilizadas. Y gracias a participaciones en festivales por el país hemos conocido algunas amigas de Argentina, Colombia, Ecuador, ¿no? A las cuales las invitamos a venir, ¿no? El año pasado ya contamos en vivo la participación de unas amigas ecuatorianas y este año se han sumado una argentina y una colombiana más. Entonces, por eso creo que cada año va a estar mejor y cada año vamos a poder sumar más esfuerzos de más chicas y por eso poder hacerlos visibles frente a la sociedad, ¿no? Y es importante recordar que nuestra sociedad se sigue sancionando y se sigue vulnerando principalmente los derechos de las ciudadanas peruanas. Por eso es importante, no solamente como una fecha que a nivel mundial se celebra en torno a la mujer, sino que para nuestro país y para una sociedad como la nuestra, donde el tema todavía sigue siendo una... viene liderando cualquier agenda pública, no solamente en relación del Estado, sino que como sociedad nos exige que como ciudadanos sigamos insistiendo en la necesidad de plantearlo como tema. La verdad es que nosotros más apelamos a la alegría porque estamos un poco cansadas de la política o de ser un poco agresivas porque es más fácil trabajar por seducción que por agresión. Entonces, nuestro colectivo tiene como fundamento salir a hacer no cosas ni lindas ni fresas, pero sí salir a pinta de la alegría. O sea, queremos llenar mucho de colores, queremos hacer una propuesta así fresca. Entonces, nuestra propuesta es esa, es tomarnos la calle, las mujeres y salir, y atrás de nosotros viene mucha gente más y nos apoya. Y siempre, no siempre somos cuatro, sino que siempre somos mucho más. Bueno, seguimos en lo justo en el programa de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Mi nombre es Rocío Silva y ahora estamos con Mónica Miró, con Lisset y con Maracuyá, que vienen del Ecuador. Y Mónica es una de las organizadoras del festival, nosotros estamos en la calle, que este año es su cuarta versión, ¿no es cierto, Mónica? Bueno, solo quería primero que nos cuentes un poco en qué consiste el festival, sé que comenzó el lunes y hasta cuándo va, para arrancar y de ahí preguntamos otra. Sí, como dices, ese es el cuarto año del festival. Este festival lo organizamos con un colectivo de amigas de graffiti que se llama Maripuzi Crew. Y ese año hemos coorganizado el festival con la Municipalidad de Lima y hemos contado con el apoyo del Centro Cultural de España y de algunas organizaciones como APRODE, la misma Coordinadora, Mujer y Sociedad, Flora Tristán, ¿no? Y en este año tenemos una agenda de casi toda una semana de actividades, que comenzó el lunes con la inauguración en el Centro Cultural de España y que continúa el día de hoy con una intervención en la FEMU-CARINAP, que es la Federación de Mujeres Campesinas y Artesanas y Aceleradas del Perú, en la cual las chicas y otras amigas nacionales y una amiga argentina que ha venido a participar del festival muralizaron dentro de la casa de las señoras de la federación. Y tuvimos un taller a las 4 de la tarde en el mall con una amiga de Inamita. Me dijiste que iba a haber un taller de... Pegatinas. De pegatinas. Sí, qué bacán. Sí, y duró hasta casi las 9 de la noche. Hasta ahorita. Sí, hasta ahorita. Igual, nosotros también hemos estado pintando hasta más o menos la tarde también. Yo también estuve en una actividad en San Juan de Miraflores con un colectivo que se llama Pucasonco, que estamos haciendo unos talleres para niños en comedores. Pucasonco, ¿tú también haces graffiti? Sí, yo también pinto, yo hago stencil y también estoy participando del festival también, claro. Ah, bueno, me encanta eso, me encanta, de verdad, la idea me parece así excelente. Ahora, porque generalmente hay este estigma de que los grafiteros son como bien masculinos y como que hay una, no sé, como esa idea, ¿no? Pero para eso estamos nosotros. Claro. Pero ¿cómo, por ejemplo, ustedes entraron en eso en el Ecuador? No sé, Lisette. ¿Cómo se les ocurrió hacer grafitis? Bueno, la verdad que lo hacía siempre así sola, desde pequeña, empecé a salir a hacer stencil, así pequeños. Pero ya después como cuando me gustó hacer murales, ya así también soles, y me llamó mucho la atención. O sea, somos como que las pocas mujeres que hacemos en Guayaquil, pero igual sí hay mucha gente que pinta. Pero no se atreve a salir a la calle a poder hacerlo, así, no tiene eso. Y tú también, ¿comenzaste con stencils o no? ¿De frente? No, yo no hago stencil ni grafiti. Lo que yo hago es llamar turbano, lo que yo hago es hacer pegatinas en la calle. Ah, ¿y qué son pegatinas? Pegatina es que yo trabajo, primero lo elaboro en mi casa, y depende del tamaño que quiera, y después salgo y lo pego. O sea, que son como... Stickers gigantes. Ah, no te creo, sí. Es posible eso, ¿verdad? Y acá, bueno, me han dicho que están, bueno, trabajando en la Casa de la Federación de las Mujeres Campesinas, pero el mural que han hecho está adentro, ¿no es cierto? Sí, adentro está adentro. Pero, o sea, digamos que no podemos ir a chismear, tendríamos que ir a tocar la puerta, pero... Una pregunta, ¿qué gráfico han escogido para ese mural? ¿Ya lo terminaron? Este, sí. Hoy ya lo empezamos y hoy ya mismo lo terminamos. El tema que ellas querían era sobre la Pachamama, la naturaleza, la tierra, las semillas. Ya hemos pintado como animales y una gran vagina. Hemos pintado cosas a la mujer, pero una representación, ¿no? Unas... con figuras, este... con un poco de figuras lineales y un poco de abstracto figurativo, porque no es real, real. Si no es más que todo abstracto figurativo, representando a la semilla, la Pachamama y la tierra. Ah, ya, ya, ya. ¿Y con lo cual la naturaleza? ¿Y con qué trabajan? ¿Con qué instrumentos trabajan? Con plantillas, esténciles, pegatinos, caprílicos, lácteos, agua, goma, todo. La pintura es un juguete, la tapa de agua que te encontraste la pega, la pinta todo. Todo. Y por ejemplo, y con el tema de los esténciles, que sí es algo que, digamos, o sea, si las personas nos están viendo en estos momentos, si hay chicas jóvenes que les gustaría, o sea, ¿qué les recomendarían? Que usen el YouTube. El YouTube. El YouTube es la mejor escuela que tú puedes tener en tu casa sin salir de tu casa y no pierdas el tiempo. Es verdad. O sea, pero, pero, hay, digamos que... Hay tutoriales. Hay tutoriales. Claro, hay tutoriales de todo en YouTube. Primero, lo que tienes que tener como base es una idea. Después de la idea tienes que manejarte con un concepto y después la práctica tienes que aprender estudiando. Aprendiendo en el YouTube, buscando gente como Mónica para que te retroalimente. Cosas así. O sea, juntarte con gente que sabe y que te pueda ayudar y que tú crees que... Que es el humilde y saber aprender. Sí. Claro. Y buscar. Pero, y una consulta, ¿ustedes, por ejemplo, estudiaron arte? Claro. Sí. Bueno, yo nunca he estudiado arte. Pero igual estudio diseño interiores que es un poco diferente. Pero igual sí aplico un poco mi arte con lo que es el diseño interiores. ¿Y tú estudiaste arte? Artes plásticas. Ay, ¿tú estudiaste arte? No, yo estudié ciencias sociales. Ah, monstruo. Entonces, digamos, o sea, las personas que no han estudiado... O sea, no es necesario que seas artista o que estudias arte para poder pintar en la calle o hacer... Siempre que tengas eso que decir. Y también se tiene esa idea de que, ay, no, los murales como son muy grandes. Entonces, tiene que ser alguien como fuerte para que esté... No, la verdad que no hay limitación por ser mujer o por... O por fuerza, ¿no? O por fuerza. La fuerza está en el pensamiento. Sí. Porque de nada vale que pintes un muro de 10 metros y no comunica nada. Ah, claro. Claro, que es la pintada ilegal, claro. Pero, digamos, para hacer eso, o sea, sí tienes que tener toda una estrategia, me imagino. Sí, pues ya le tienes que salir todo preparado ya con tus materiales listos. Todo con lo que ya tienes pensado. Los zapatos de correr. Y con lo que ya tienes pensado hacerlo si lo quieres hacer de la manera ilegal y rápida. Claro, pero una cosa que me parece interesante es que también, digamos, la municipalidad y otras instituciones se están comprando el pleito de los grafitis y están asumiéndolo como que... Bueno, o sea, digamos, también hay la posibilidad de que las municipalidades organizemos y démosle esa pared a quien quiera y no sé. Una municipalidad consciente de la juventud que viene es la municipalidad que tenga una conciencia de que los artistas son los que generan la historia de cada país. Entonces, todos los artistas tienen derecho a expresarse. Y si es en las calles es mucho mejor porque si los muros están blancos significa que el pueblo no tiene pensamiento. Entonces, por eso la calle es el mejor lienzo para el artista. Eso, qué bacán. Y gracias a este año también la Municipalidad de Lima nos está apoyando en facilitarnos no solamente la pared y la gestión de los permisos, gracias a la gerencia de servicios a la ciudad, sino también parte de los materiales y los andamios y medidas de seguridad para el evento, ¿no? Y nos estamos incluyendo también dentro de la propuesta de la municipalidad, ¿no? Que es importante porque es importante también que la ciudad, nosotros somos ciudadanas, ¿no? Somos ciudadanas y también, por tanto, somos parte de las políticas de la municipalidad. Tendremos que participar de ellas, ¿no? Ya que ha mencionado eso, quería hacerles otra pregunta, por eso la dejo por el final. Pero ya que ha mencionado eso, me interesa mucho el tema de lo gráfico, lo artístico y lo político, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Digamos, en una época, o hay algunas personas que sostienen que lo artístico es puro y esas teorías, ¿no? Pero, digamos, la propuesta de ustedes es una propuesta definitivamente más política, ¿no? Entonces, no sé tú, Lizeth, ¿qué piensas sobre este tema de los grafitis, la calle, la ciudadanía? Bueno, es que, dependiendo del punto de vista que lo vea la gente, porque hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta, hay gente que piensa que es vandalismo, que somos vagos. Pero hay gente que sí la aprecio, pero bueno, en el aspecto político acá no sé muy bien. Pero yo creo que todo es político a partir de que también, que se usa, ¿no? A partir de que tú dices algo, mediante el arte, sea cualquiera sea tu discurso, no necesariamente tienes que decir algo netamente político, pero ya tú tienes una postura, ¿no? Al tener una postura en la sociedad, en el espacio que te desarrolles, ya tienes una postura sin querer política, ¿no? Y lo importante es que el arte también sirve para transmitir, ¿no? Y como lo que decía María Cullea, que el arte es también una forma, es el pensamiento de la sociedad, porque un artista no tampoco se hace en sí mismo, ¿no? Solo en sí mismo, sino él también es fruto de todo un espacio social, cultural, artístico, ¿no? ¿Ustedes plantearían alguna diferencia entre, digamos, un mural o una moralización con un concepto, como tú lo habías planteado, y, digamos, algo loco que se hace en la calle, que se haga un spray y de pronto se pone, no sé, vive el apra. Mira. No, pues eso no son incomparables, ¿no? Sí, la verdad es que eso no es arte. Es que hay dos realidades bien fuertes y latentes. Una, la realidad es el tiempo y el permiso, y la otra es, o sea, no es lo mismo que tú pintes un mural, que tenemos permisos, andamios y amor y cariño para poder hacerlo con el tiempo necesario. Y otra cosa es que tú te tengas que tomar la calle de una forma subversiva porque simplemente no te lo permiten. Lamentablemente estamos en un festival de arte, de solo mujeres, porque hay muy pocas mujeres que nos abren las puertas para pintar en ciertos festivales. Entonces, ahora nosotros tenemos como el espacio para poderte lucir y pintar una buena obra. Pero mientras tanto, no, te toca hacer la parte ilegal, porque igual te tienes que expresar. En el Ecuador, ustedes trabajan, ustedes viven en Guayaquil o en Guayaquil, y ahí trabajan, digamos, esta moralización con quienes, o sea, quienes son los que, digamos, bueno, por tu queja, no lo pregunto porque, claro, generalmente, bueno, el tema de las mujeres y el arte es un tema bien complicado. No, aparecemos en los chicos de historia del arte. En el Ecuador. Nos vieron picasas hace muchos años. Aparecemos desnudas. Ah, sí, eso es uno de todos. Claro, claro. Ese es uno de los puntos, ¿no? Pero, digamos, este, pero, pero, por ejemplo, ¿cómo es la situación como en el Ecuador? ¿Es también así parecido al Perú? ¿O cómo participan ustedes? Mira, mi percepción en Guayaquil, que es, como quien dice, mi experiencia más cercana, el nivel artístico es un poquito mediocre, en el sentido de que la gente no tiene educación artística, entonces, lamentablemente, el policía que te ve pintando te grita vagabunda y te reprime. O si no te esmorbosea. Porque no lo sabe. Entonces piensa que eres una chica que está pintando en un short por comodidad y piensa que le estás, comprendes, o sea, siempre lo transversan todo, ¿no? Y ahora que tenga que ver, este, con bueno o malo, en Ecuador la gente, por ejemplo, a las mujeres, es un país machista más, comprendes. Entonces son muy pocos festivales que a nosotros nos han abierto las puertas. Y sin embargo, las únicas ciudades que a nosotros nos han abierto las puertas son otras ciudades muy aparte de nuestra propia ciudad. Porque ya hemos tenido... Comenzando desde nuestro propio alcalde, nosotros tenemos una multa de mil dólares por cabeza por quien denuncie un grafitero. Así de represiva es mi ciudad. O sea, hemos tratado de acercarnos y presentarles proyectos y todo y que vean para ver si nos apoyan en algo. Porque nosotros queremos ayudarles, la verdad. O sea, para que pongan más centros culturales. Este mundo necesita pintores. Sí, claro. A mí me parece, bueno, uno de los asuntos, digamos, conmovedores del graffiti es que tú estás en la calle, en tu micro y de pronto ves un graffiti... Guau, ¿no? O sea, ves algo, o sea, te entra, te agarra el ojo. Claro, porque lo que pasa es que como estás en tu confort diario y te proyectan algo que simplemente te confronta con tu confort diario y hace que salgas por un momento de esto y te haga pensar. O con tu miserabilidad diaria también, ¿no? O sea, con tu miseria diaria que de pronto ves algo que... Como nuestro alcalde, siempre cuando nos veían pintando ya un muro gris, todo era gris, todo. Claro, y ahí... Todo lo tapan de gris, así. Nada puede... ¿Cuál es color gris en la ciudad de Guayaquil? Con todos los murales que hemos pintado. ¿Y dónde han pintado ustedes, con permiso? ¿En qué otra ciudad de Ecuador? Solo Quito. No, en Esmeraldas también. En Esmeraldas y Quito. Bueno, he participado también en varios festivales. En Ambato, en Esmeralda, en Guayaquil. Pero sin embargo, nosotros hemos sido invitados a otros países como Perú, Suiza, hemos estado en otros lugares pintando, pero sin embargo, nuestra ciudad es muy represiva la situación. Sal. Lo que quería era, bueno, un poco ya tenemos que ir terminando, que me contaran qué es lo que van a hacer mañana y pasado, que es este mural que me parece súper buena idea, porque bueno, además, Lima es una ciudad muy gris, ¿no? Yo no sé cómo será Guayaquil. O sea... Tres veces más gris. Claro, pero digamos, nosotros somos grises por el problema del techo de nubes que tenemos. Ahorita ustedes han venido en verano y es simpático. Nosotros somos grises porque nos quitaron casi todos los árboles. Bueno, eso es una desgracia. Le pusieron a Garto Cemento Colórico. Otra tragedia. Pero por ejemplo, en ese espacio es un espacio bonito. Bueno, simbólicamente es un espacio muy fuerte porque ahí murieron unas personas en el momento en que se estuvo recuperando la democracia, ¿no? Pero, ¿y qué van a pintar ahí? O sea, ¿qué...? Mujer, fuerza y agua. Mujer, fuerza y agua. Y ya, o sea, ya el concepto lo tienen total. Ya tenemos el concepto todo. Hemos trabajado, nos hemos reunido, Mónica nos ha organizado y estamos todas de acuerdo en pintar lo mismo, la fuerza de la mujer y el agua. Sí. Muy bueno, es el tema, ¿no? Es el tema latinoamericano. Más representativo acerca de la mujer y todo. Sí, el tema es un tema que nos toca a todos, ¿no? Nos toca a toda América y nos toca ahora recientemente también a Ecuador con el problema que ha habido ahora con los activistas, con las mujeres activistas, ¿no? Que han sido atacadas, ¿no? Igual nosotros ahorita estamos en una lucha por el agua también aquí, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Y en la cual las mujeres hacemos mucho. Sí, o sea, es un tema también en que, digamos, las mujeres nos sentimos tocadas de una manera distinta, diferente, pero que tenemos que estar ahí también en la lucha. ¿Una pregunta? Pregunta, pregunta. Que ya estamos en fin, ya estamos en fin, pero antes de ir en fin. No, quería preguntarte a ti, Mónica, porque estoy preguntando a ellas bastante y como ahorita me acaban de enterar de que tú eres sociolaba, pero que también pintas y haces grafiti. Quería preguntarte, ¿dónde has trabajado? O sea, ¿dónde puedo ver algo que hayas hecho tú? ¿En la calle? Sí. En la avenida Wilson, llegando a Tacna, hay uno que hemos hecho con unos compañeros de también que vinieron de viaje a un amigo colombiano, en Cepita, en la Infiteca también, en Comas, en Rimac, en la Zona Leberada. ¿Cómo? ¿Dónde pintaste la chica de las tijeras? Ahora último fue en Surquillo. Ahora hace unos días estuvimos pintando en Surquillo por la avenida Los Quechuas. Ah, ya, ya. Y también hace unos días estuvimos pintando en Quirón Ancas, en la cuadra 10, ahí también hemos hecho una intervención con un amigo mexicano y un amigo francesa. Ah, por las tijeras, por ahí. Claro, ahí a media cuadra, al lado del mercado, ahí hemos hecho un mural hace... el domingo. El domingo. Estamos saliendo a pintar lo bueno cuando también hay festivales y actividades, es que nos podemos juntar y salir a buscar muros a través de la ciudad. El arte urbano es un mundo muy bonito, ¿sabías? Mucho más allá del estigma de las pandillas y la guerra y la cosa que no existe, de verdad. Porque hasta ahorita he conocido un amigo que pinta y que sea un malandro. ¿Verdad? Porque todos... Por ejemplo, hay gente de México que se moviliza por la convocación de Mónica, me comprende, hay gente que viene de Francia, gente que viene de Ecuador. Entonces el mundo del arte urbano está bien organizado y es bien potente, porque el mundo necesita pintar. Es muy interesante, la verdad. Sí. Sí, definitivamente, sí. Sí, sí. Bueno, me alegra mucho haberlas tenido aquí. Y en el año. Y bueno, yo mañana de todas maneras, yo voy, bueno, primero voy a ir a la marcha, ¿no? Claro. Y después sí, de todas maneras sí quiero ir, porque en verdad, a mí me encanta el grafiti, me gusta mucho. Sí, la movilización Canto de la Vida va a terminar, la movilización de las organizaciones de mujeres para todos, que es mañana, comienza en el Parque de la Muralla a las 2 de la tarde y se va a movilizar y como punto final va a tener la Plaza de la Democracia a las 6. Con nuestro lindo lugar. Claro, donde vamos a estar pintando nosotros un pequeño acto cultural. Y otra cosa que también quería decir antes de irnos es que el sábado 10 de marzo va a haber un concierto, ¿no? Sí. También puras mujeres, me encanta de eso también, con DJ Chuchupe, Batucá Feminista, Mari, bueno, Batucá, Pario Paula y Juan, un montón de gente, hasta Bartoli Ruth Carino. O sea, ya es una mezcla. Pasando por HDU también, por la cita de HDU. Sí, bueno. Y vamos a estar pintando nosotros también ahí. Ahí el día en la Plaza de Más. Sí, el día en la Plaza de Más. Sí, el día en la Plaza de Más. Hay que empezar, no mujeres a la calle, nosotros estamos en la calle. Me encanta la idea, me parece excelente, la verdad que, que, en verdad, es excelente, me siento muy emocionada, porque, de verdad, hace como 30 años que uno, yo era, tenía la edad de ustedes, era imposible pensar una cosa así. O sea, por eso me parece genial que estén haciendo esto. Hay que romper, hay que seguir. Bueno, entonces, nos vamos. Nos vamos. Nos vamos porque el patrón aquí, el varón, está diciendo, pero no, bueno, es nuestro productor. Quien tiene, el tiempo siempre es tirano en la mula también. Pero concreto. Bueno, entonces, bueno, regresamos la próxima semana y la próxima semana tendremos un reportaje también sobre el tema de conga. Y con ustedes nos vemos el próximo miércoles. ¡A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad! ¡A ti que te creíste el cuento, a ti que te creíste que es toda la verdad! ¡Adiós!